Pero además vamos a dejar hacia adelante una muy buena reserva de petróleo, porque en las exploraciones que se han hecho se han encontrado nuevos yacimientos con mucho petróleo, lo que pasa es que ya nosotros ya no podemos invertir más en extraer, pero hay petróleo para muchas décadas hacia adelante y esto permite protegernos, se va avanzando en la generación de energías limpias, pero tenemos el petróleo, tenemos los combustibles y sí se ha avanzado mucho y ya, imagínense, 14 años consecutivos con caída en la producción de petróleo desde el 2004 hasta que llegamos, todavía el primer año 2019 cayó y ya en el 20 empezamos a levantar y de un millón 650 mil barriles diarios ya estamos en un millón 850 mil, ya estamos 200 mil barriles más diarios, porque actuamos bien. Todo esto se va a exponer aquí el día 16, va a estar aquí el director de Pemex y va a estar la secretaria de Energía, van a informar sobre cómo vamos en el sector energético.